La UPC tiene muchas variables. La propuesta que había sobre el 14.97% son las proyecciones del anterior gobierno y vuelvo a insisto sobre unos autorreportes. Luego nosotros queremos recalcular la UPC y sobre esa base definir cual queda. Por lo pronto vamos a asumir el 12% porque no podemos asumir un aumento sobre unos cálculos que realmente para nosotros no tienen suficientes. De nuevo la ministra Ana Corcho aplica el manual del buen marxista. Inventemos una crisis que justifique la reestructuración pero al final la destrucción de la salud de todos los colombianos. Ni deudas incalculables se sabe, se ha avanzado, la ley de punto final ha sido un éxito. Ni mal manejo de los recursos por parte de las EPS, ellas estructuran nuestras redes que nos brindan salud día a día. Y es un sistema que integra lo público y lo privado. Por eso está tan molesta. Porque ella quiere que sea todo público. Que su salud la manejen como manejan las cárceles. Que su salud la manejen como FECODE maneja nuestras escuelas que no sirven para nada. Carolina Corcho es un riesgo para usted, colombiano, mañana cuando destruyan las EPS, ¿a quién le va a pedir la cita? ¿Al secretario de salud de su municipio? ¿Al secretario de salud departamental tendrá que ir al hogar? ¿Será que solo tendrán salud y medicamentos los que voten por el pacto histórico? ¡Qué horror! Esas entrevistas de la ministra Corcho. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Qué está haciendo? ¿Ahuyentando el capital? ¿Amenazando las EPS? ¿O le da miedo cumplir la ley? Bien, esta no es la ruta. Esta es una nueva cortina de humo para tapar las chambonadas de Petro en el tema energético que nos tienen en crisis en este momento. Defendamos, salvemos... Entonces aquí nosotros hicimos una reducción del 8.1 billones de déficit, reduciendo esos montos que no podemos sustentar. Lo bajamos a 3.8 billones como déficit del anterior gobierno, más los 1.3 billones de la propuesta programática del modelo de salud preventiva. Hacienda tendrá que decidir si este déficit se cubre en el presupuesto actual o será una adición presupuestal de la reforma tributaria que dará unos recursos con los cuales podemos compensar. Esa es la discusión que tenemos ahora. Por eso estamos aquí presentándole asuntos que apenas están en discusión. Gracias por ver el video.